La supuesta relación de intimidad con Josquin, en este caso, no es más que lo que se produce cuando trabajas con cualquier otro personaje, cuando escribes. Entonces, sientes una extraña cercanía con Josquin de una manera más justificada, porque es alguien del que conocemos muy poco en cuanto a su vida, pero con decir que fue el Johann Sebastian Bach de su tiempo, podemos saber la importancia que tuvo, porque fue el Bach de su tiempo, realmente. Pero seguro que su persona era muy especial, alguien solitario, apartadizo, porque con su trayectoria sabemos dónde estuvo, para quién trabajó, y esto sería suficiente en la historia de la música para tener muchas referencias. En cambio, no sabemos casi nada, casi nada de él, no hay iconografía, sabemos por un testimonio que era una persona, que era un hombre delgado y pequeño, no sabemos nada más. Y esa intimidad que supone el acercarse, también está esa intimidad que se da porque es un compositor al que vengo escuchando, te diré que desde los 17 o los 18 años, y siempre ha formado parte de mi vida, como otros músicos, como pintores, autores, autoras, esto es. Gracias. 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 Gracias.